Buen día chavales Siento que no haya habido fandom esta semana Ni la pasada Pero tuvimos ciertos problemas Y no se pudo hacer ningún fandom Igual estamos planeando un chorus de Labisward Ya al menos 6 personas Bueno, hoy quería hacer una convocatoria Ya que desde hace tiempo están faltando miembros Y desde hace tiempo que nos hacía una convocatoria Los personajes ocupados son Meiko, Ia, Nekomura, Siyu, Haku, Neru, Yuki, Ruko, Miku y Luka Pero mientras tanto los libros serían Gumi, los hermanos kardamine, Gakupo, Madboy, Oliver, Kiyoteru, Kaito, Teto, Lili, Pico, Miki, etc. Los que ustedes quieran Pueden entrar si quieren con fancharacters O con vocaloids ya existentes Si van a entrar con un fancharacter Envíen un dibujo y la ficha de este personaje Tipo como las fichas de personajes Que se publican en el blog de FanDueloids El único requisito para entrar al grupo Es que dejen un FanDuel como demo Osea para publicar en el canal Anunciando que hay nuevo miembro Y el otro requisito Es que sean activos Osea no sea cosa de que se unan Dejen 3 FanDuelos Y despues nunca mas vuelvan a aparecer O se retienen Y... Tampoco sea cosa de que dejen un FanDuel Si desaparezcan No dejen ningún FanDuel Bueno, creo que me entienden Si quieres unirte El Deviantar está abierto para todos los miembros del grupo Puedes publicar tu dibujo de vocaloid en el Deviantar Puedes publicar tu dibujo de vocaloid en el Deviantar Maquita de momento Osea yo Estoy publicando renders Y ya que de momento no se está haciendo dibujo Y nada Puedes dejar tu solicitud Por mensaje privado O puedes dejar Aquí en la caja de comentarios Tú Solís tú Que personaje criatoria Y nos contactamos con mensaje privado Eso es todo lo que quería dejar con el video de esta semana Esperen un nuevo FanDuel la próxima semana